¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se actualizó el juego y dentro de las cosas que hay, hay una pequeña misión secreta. Así es amigos, hay una misión de clombos y en este video les voy a enseñar cómo sacarla. Nos da 10.000 puntos de XP, lo cual es bastante bueno. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el intro. Bueno amigos, para hacer este desafío tenemos que ir a 3 ubicaciones. Cualquiera de los 3 nos da el desafío. Puede ser esa que se ve ahí, esa que se ve ahí o esa que se ve ahí. Se ve desde arriba de esta zona. Ahorita les enseñé en el mapa las 3 ubicaciones, pero tendremos que venir aquí y vamos a ver qué nos va a dar el desafío. Son estos como montículos de nieve con un agujero. Hay 3 en esta zona. Cualquiera de los 3 nos va a dar el desafío. Venimos y ahí está la primera parte del desafío. Ah no, tenemos que ir a los 3. Les enseño el primero. Ese es el primero. Ahí. El segundo sería acá abajo. Aquí está. Y ahora vamos por el tercero. Es aquí. Ahí está. Con esto tenemos nuestro desafío secreto de los clombos. Bastante rápido y sencillo. Les enseño la tercera ubicación. El mapa es ahí. Sencillo cómo sacar esa XP, ¿no amigos? Un desafío bastante fácil. Espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó me pueden ayudar mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.